La delegación de Barquisimeto dirá presente en el quinto encuentro nacional de jóvenes Maracaibo 2023 y es por eso que nos fuimos a conocer los testimonios de la juventud barquisimetana. Me siento muy contento, por la gracia de Dios, no eran mis planes de asistir, pero bueno, los planes de Dios son misteriosos y hay que aprovecharlos cuando Él nos da la oportunidad. Es mi primera vez que voy a un ENAJO como peregrino, estuve en el 2015 cuando fue el ENAJO aquí en la arquitectura de Barquisimeto y fue una experiencia brutalísima, pero esa expectativa es igual allá en Maracaibo, y bueno, con la expectativa full de aprovechar, de aprender, de conocer nuevas culturas y de por supuesto trabajar en espiritualidad a través de el ENAJO. Sí, es la primera vez que participo y bueno, me siento emocionada, muy ansiosa por llenarme de toda su devoción mariana, conocer todas sus culturas, su música. Bueno, yo participé en el ENAJO Barcelona 2018, mi expectativa es grandísima, mi sueño siempre ha sido participar nuevamente en un ENAJO, sobre todo en Maracaibo, me identifico mucho con la cultura maracucha, con la gaita, sobre todo con la chinita, tengo una gran devoción por ella, muchas canciones, muchas gaitas, me gusta mucho, sobre todo que en Lara nos caracterizamos por ser la ciudad musical y bueno, tengo ese talento, ese don de la música y bueno, la gaita es algo que me llena muchísimo. Bueno, más que todo, el amor por Dios, que es algo que nos une, nos hace hermanos y me parece que es lo más bonito del ENAJO, el ENAJO no es solamente ir a compartir con las personas de aquí mismo de Barquisimeto, sino esos jóvenes que a pesar de ser de lugares tan lejanos, de culturas tan distintas, aunque somos del mismo país, pues tenemos ese mismo amor y ese mismo camino que es Dios y que nos permite seguir avanzando como hermanos en Cristo. Bueno, sí, es la primera vez que tengo la oportunidad de participar y de verdad que estoy muy emocionada porque pues nunca he ido a uno, al pasado tenía muchas ganas de ir y al final no pude ir, entonces bueno, estoy a la expectativa de todo lo que vamos a vivir allá en Maracaibo. Sí, es mi primer ENAJO y de verdad es algo que me emociona mucho, desde que lo anunciaron, de una vez hablé con las jóvenes de mi parroquia y estábamos todos muy emocionados y yo que llevo bastante tiempo en este ámbito, había querido vivir uno desde el 2015, que escuché de él, más no participé, es algo que me da mucha expectativa y ver la cantidad de jóvenes a nivel nacional y ver ese amor a Dios, ver ese entusiasmo, ver esa alegría y ver ese sí de muchas personas también es algo que me llena de gozo. Yo creo que le lleva más que todo a alegría porque nosotros los barquisimetanos somos muy alegres, entramos mucho en confianza y yo creo que eso es bueno para toda Venezuela y más que todo podemos sentirnos en confianza ya que somos una Venezuela unida y podemos seguir adelante siendo así como somos. Uno de los datos curiosos de este encuentro es que dos de los seis animadores oficiales pertenecen a la provincia de Barquisimete y también decidimos conocer parte de su testimonio. Hay que con la intriga, la disposición también a mil, pero con mucho ánimo y mucha emoción y sobre todo encomendado en las manos del Señor para que todo lo que se haga allá en Maracaibo sea siempre para su gloria y todo salga muy muy bien para él. Lo primero que todo les llevo todo el amor que nos tiene la Virgen de Conomoto y la Virgen de la Corteza porque gracias a Dios tenemos dos patronas hermosas allá en nuestra diócesis, pero también les llevo mucha disposición y mucha oración porque si la espiritualidad realmente no vamos a poder verdaderamente sentir esa cercanía y ese cariño que Dios nos tiene. Esta oportunidad diríamos que es algo especial porque soy animador, obvio lo soy de animadores de este encuentro y bueno es una experiencia que hace cuatro meses nos anunciaron que éramos los animadores y pues estamos preparados para vivirlo al máximo y a vivir como María confiando en el Señor. Para todos los jóvenes de Venezuela pues que siempre confíen en el Señor que a pesar de todas las adversidades que podamos tener, un sinfín de adversidades ya sea personal, profesional e incluso a veces nosotros como jóvenes pues a veces nos decaemos, tener siempre esa valentía de poder levantarnos y siempre tener ese norte fijo de bueno ser alegres, transmitir este amor y ser instrumento también de Jesucristo y nosotros como jóvenes también somos principalmente los encargados de llevar esa alegría al Señor. Este es parte de la juventud que irá presente en el quinto encuentro nacional de jóvenes Maracaibo 2023. La invitación es que estén atentos a las redes sociales del Impulso ya que estaremos transmitiendo todo lo que sucederá en este encuentro nacional. Quien reportó para ustedes es Nira López y esta es la juventud del Papa.